Yo no creo en ti mujer, que no denuncia cada golpe del esposo por esperar recibir un cheque del gobierno a cambio. Yo no creo en ti mujer, que espera recibir 200 pesos semanales para encargar al niño con los abuelos. Yo no creo en ti hombre, que nada más espera el fin de mes para recibir la manutención por parte del gobierno. Yo no creo en ti, joven conformista, que nada más estira la mano para recibir dinero desde la comodidad de su casa. Yo creo en ti mujer, que se levanta a las 5 de la mañana, deja a los niños en el colegio y tiene dos trabajos. Yo creo en ti mujer, que se parte el lomo día a día por darle un mejor futuro a sus hijos. Yo creo en ti mujer, que no necesitas tratos especiales porque no eres inferior, necesitas un trato igual para demostrar que eres superior. Yo creo en ti hombre, cuya única recompensa después de rajarte la madre 15 horas trabajando, es llegar a casa y abrazar a tus hijos. Yo creo en ti joven, que gracias al esfuerzo de tus padres saliste adelante y estás luchando por crearte un futuro. No esperes del gobierno lo que puedes hacer por ti mismo. Este gobierno solo está comprando tu forma de pensar y tu libertad, para que nunca aprendas a lograr tus metas, que siempre necesites de él, que nunca lo dejes y que nunca lo abandones. Mexicano, tú eres más que eso. Dicen que para hacer grandes cosas, primero debemos creernos. Y te lo digo de frente y sin peros. No te conformes, créete en lo chingón que eres. Vales más que las migajas que este gobierno te quiere dar y mexicano, tú eres un fregón. Valórate carajo.